Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Se quedaron dormidas en mi piel tus caricias Y dormidos tus besos aquí en mi boca, aquí en mi boca Yo lo sigo arrullando y les canto ilusiones Para que no despierte y me abandone, y me abandone Tú debes estar allá donde añorabas y Con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Más está aquí conmigo Tu mirada es la mía Y en mi pecho el sonido De tu alegría De tu alegría Música Tú debes estar allá donde añorabas Con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Mas está aquí conmigo, tu mirada en la mía Y en mi pecho el sonido de tu alegría De tu alegría nunca te fuiste del alma mía Y en tu mirada verás la mía En tu mirada verás la mía He venido desde allá donde la necesidad Te endurece el corazón reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan Palabras que contaminan para siempre una ilusión Y hoy aquí bajo este sol, otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás fue mi origen, mi raíz Mas también y por desgracia me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Mas caminaré con buena voluntad Y con amor ando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza Cobijados de esperanza Cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé, nadie lo puede evitar Y mi intención la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día al cielo ¿Cuántos caminos existen Para encontrar con los míos Un pedacito de suelo Donde podamos llenarnos de calor y alegrías Donde podamos ser algo Algo más que fantasías Mas el cielo no está lejos como antes lo pensaba Lo descubrí en ese viento Y adelante me llevaba Pues fui por mil caminos Y al no perder el aliento Supe entre mis sentimientos Que era Dios el que soplaba Mas caminaré Con buena voluntad Y con amor Dando siempre lo mejor Que entre hermanos de esperanza Cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé, nadie lo puede evitar Y mi intención la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de mi último adiós ¡Suscríbete! 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 Te busco por todas esas calles sin parar y nada Regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi almohada Que te quiero y eso no lo puedo ya ocultar por nada ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así? Soportando ahí Antes que caiga la noche quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Hasta cuándo voy a estar sin tu amor ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así? Soportando ahí Antes que caiga la noche quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Antes que caiga la noche quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo oír tu voz? Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Se quedaron dormidas en mi piel tus caricias Y dormidos tus besos aquí en mi boca, aquí en mi boca Yo lo sigo arrullando y descanso y descanso y descanso y ilusiones Para que no despierte y me abandone y me abandone Tú debes estar allá donde añorabas y con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Mas está aquí conmigo tu mirada en la mía Y en mi pecho el sonido de tu alegría, de tu alegría Tú debes estar allá donde añorabas y con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Con la conciencia de saberme resignado al fin Mas está aquí conmigo tu mirada en la mía Y en mi pecho el sonido de tu alegría, de tu alegría Nunca te fuiste del alma mía y en tu mirada verás la mía En tu mirada verás la mía Con la conciencia de saberme negría, de tu alegría, de tu alegría X隻남 Donde la necesidad Te endurece el corazón Reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan Palabras que contaminan Para siempre una ilusión Y hoy aquí bajo este sol Otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás Fue mi origen Y raíz Más también y por desgracia Me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Más caminaré Con buena voluntad Y con amor Dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza Obijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé Nadie lo puede evitar Y mi intención La conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños En realidad En realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día al cielo Lo descubrí en ese viento Lo descubrí en ese viento Y adelante me llevaba Pues fui por mil caminos Y al no perder el aliento Y en ese viento Supe entre mis sentimientos Que era Dios Y en ese viento Y en ese viento Y en ese viento Lucharé Y en ese viento Lo descubrí en ese viento Y en ese viento Y en ese viento Y en ese viento Qué frío, se siente aquí en mi alma hoy que estoy sin verte Qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco, por todas esas calles sin parar y nadar Regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi almohada Que te quiero y eso no lo puedo ya ocultar por nada Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando ahí Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar siempre así, soportando ahí Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo mi amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo voy a estar sin tu amor Tiene la venia bendita del poderoso divino Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo voy a estar sin tu amor Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Se quedaron dormidas en mi piel tus caricias Y dormidos tus besos aquí en mi boca, aquí en mi boca Yo lo sigo arrullando y descanto ilusiones Para que no despierte y me abandone, y me abandone Tú, debes estar allá donde añorabas Y con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Mas está aquí conmigo Tu mirada es la mía Y en mi beso el sonido de tu alegría De tu alegría Y en mi beso el sonido de tu alegría Y en mi beso el sonido de tu alegría Y en mi beso el sonido de tu alegría Y en mi beso el sonido de tu alegría Y con la promesa de un mejor porvenir Y con la conciencia de saberme resignado al fin Mas está aquí conmigo Tu mirada es la mía Y en mi beso el sonido de tu alegría De tu alegría, nunca te fuiste del alma mía Y en tu mirada, verás la mía En tu mirada, verás la mía He venido desde allá, donde la necesidad Te endurece el corazón, reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan, palabras que contaminan Para siempre una ilusión Y hoy aquí bajo este sol, otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás, fue mi origen, mi raíz Más también y por desgracia, me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Más caminaré con buena voluntad Y con amor, dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza Calvaremos el dolor Y lucharé, nadie los puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día al cielo Cuántos caminos existen Para encontrar con los míos un pedacito de suelo Donde podamos llenarnos de calor y alegrías Donde podamos ser algo, algo más que fantasías Más el cielo no está lejos como antes lo pensaba Lo descubrí en ese viento y adelante me llevaba Pues fui por mil caminos y al no perder el aliento Supe entre mis sentimientos que era Dios Más caminaré con buena voluntad Y con amor, dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza Más caminaré con buena voluntad Calvaremos el dolor Y lucharé, nadie los puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Que frío Se siente aquí en mi alma Hoy que estoy Sin verte Que suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente Y nuevamente vuelvo a confesarle A mi almohada Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar siempre así Soportando Más de que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber Quiero saber si aún te tengo O nos decimos adiós Más de que caiga la noche Hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo voy a estar siempre así Soportando Más de que caiga la noche Más de que caiga la noche Quiero oír tu voz Más de que caiga la noche Quiero saber si aún te tengo O nos decimos adiós Más de que caiga la noche Más de que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O nos decimos adiós Hasta cuándo, mi amor Hasta cuándo Más de que caiga la noche Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar? ¿Dónde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento De nuestro gran sentimiento Como que nos regalara La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Que se nos dio en el camino Sí que nos dio en el camino No, no, no No, 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 no Se quedaron dormidas En mi piel tus caricias Y dormidos tus besos Aquí en mi boca Aquí en mi boca Yo lo sigo arrullando Y descanto ilusiones Para que no despierte Y me abandone Tú debes estar allá Donde añorabas Y con la promesa De un mejor porvenir Con la conciencia de saberme Resignado al fin Más está aquí conmigo Tu mirada en la mía Y en mi pecho el sonido De tu alegría De tu alegría Tú debes estar allá Donde añorabas Y con la promesa De un mejor porvenir Con la conciencia de saberme Resignado al fin Más está aquí conmigo Tu mirada en la mía Y en mi pecho el sonido De tu alegría De tu alegría Nunca te fuiste Del alma mía Y en tu mirada Verás la mía En tu mirada Verás la mía ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Más caminaré con buena voluntad y con amor ando siempre lo mejor. Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza, calmaremos el dolor. Y lucharé, nadie lo puede evitar, y mi intención la conoce solo Dios. Que mis hijos más pequeños vean realidad mis sueños después de mi último adiós. Pregunté un día al cielo, ¿cuántos caminos existen para encontrar con los míos un pedacito de suelo? Donde podamos llenarnos de calor y alegrías, donde podamos ser algo, algo más que fantasías. Más el cielo no está lejos como antes lo pensaba. Lo descubrí en ese viento y adelante me llevaba. Pues fui por mil caminos y al no perder el aliento, supe entre mis sentimientos que era Dios el que soplaba. Más caminaré con buena voluntad y con amor ando siempre lo mejor. Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza, calmaremos el dolor. Y lucharé, nadie lo puede evitar, y mi intención la conoce solo Dios. Que mis hijos más pequeños vean realidad mis sueños después de mi último adiós. Que mis hijos más pequeños vean realidad mis sueños después de mi último adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se siente aquí en mi alma hoy que estoy sin verte? ¡Qué suerte! Pues ciertamente no sé qué pasó y hoy sufro. ¡Te busco! Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente vuelvo a confesarle A mi almohada Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Hasta cuando voy a estar sin tu amor Hasta cuando Hasta cuando voy a estar siempre así Soportando hay Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O nos decimos adiós Hasta cuando voy a estar sin tu amor Hasta cuando Hasta cuando No voy a estar siempre así Soportando hay Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O nos decimos adiós Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo Quiero saber si aún te tengo